hola muy buena gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué momento del día estén viendo este vídeo pero bienvenidos nuevamente y pues como bien les prometí durante la semana iba a traerles varios vídeos de vehículos de apocalipsis ojo y tengo que mencionar esto antes primero no van a ser todos van a ser algunos porque pues como comprenderán son extremadamente caros sus transformaciones son muy caras y hay otros que quiero guardar para hacerlos también con futuristas de repente tengo uno que otro no son muchos en estilo pesadilla pero lo más importante de recalcar de esto es que lo que principalmente cambian son las armas y la velocidad entre categorías entre apocalipsis y futurista pues el futurista es más rápido la verdad que sí pero de todo eso vamos a hablar ahora pues aquí tengo el de clase impaler este es de lo que lo que se transforman y pues yo estuve revisando sus sus enredo estuve revisando pues como que las diferencias entre sus estilos cuando los compras y los vienes a modificar aquí te sale la diferencia en estilos entonces me decante principalmente con este por el estilo de apocalipsis me parece que sería mucho mejor que el futurista una opinión mía me gustaba así entonces pues por algo lo decidí tener así entonces vamos ya con lo primordial a ver el estilo apocalipsis todos sus estilos son así todos sus adornos son así el adorno no por absolutamente nada y la verdad es que yo quiero este carro un poquito más stock que tan loco pero de todas maneras si le voy a poner ciertas cosas que nos van a ayudar a la hora de cuando nos enfrentemos en la arena porque pues para eso lo estoy tomando en consideración todo lo que mencioné va a ser para la arena no pues para una sesión per se aunque de todas maneras si te puede funcionar para una sesión tranquila sin bueno tranquila entre comillas que va también aguantan lo suyo y ahora vamos a checar cuánto aguanta pero pero lo voy a tomar más en consideración para las actividades de la arena más que otra cosa en el que tiene me gusta el escape ya las modificaciones las estoy revisando antes un poco por encima y voy a armarlo al tope de blindaje porque si estamos hablando de la arena los vehículos en la arena para los que no saben tienen como una especie de vida la vida va bajando dependiendo de modo de juego pues tienes donde reparar el vehículo o donde no pero eso ya es otra cosa aparte entonces le podemos poner nombre como siempre no se me ocurrió ninguno para el auto así que se queda con el nombre que tiene y como saben a los vehículos les puedes quitar el óxido no en el blindaje pero si a la carrocería per se y puedes hacer que se vea realmente bien o sea si se fijan si quitésemos las púas todo el refuerzo que le pusimos el auto se vería muy bien estéticamente inclusive esta plancha que antes se la puedes quitar puedes quedar con un vehículo extremadamente rápido que se vea bien y tener un auto lindo de repente para sesiones y lo noté con el dominator cuando lo transforme así que le voy a poner color de la crew porque me gusta este rojito como se le ve pero puedes ponerle todo este tipo de cosas acá pues le estamos poniendo como un refuerzo bueno tampoco es que sea nada del otro mundo vamos a ponerle la super transmisión cajuela pues el mayor blindaje posible el turbo tuneado el salto a ver yo no soy tan fanático del salto pero entidades de la arena si te pueden ayudar bastante pero como ven vale 420 mil dólares solamente el salto se estamos dando plata pero muchísima plata literalmente ventaja de cuando trabajamos esto que podemos ponerle vehículo que vehículo ruedas de venis por ejemplo a los vehículos entre otras en este caso como podemos ver solamente está cambiando la llanta delantera porque la atrás siempre sacar así con su transformación entonces pues a ver yo creo que queda con más con el lujo de cada quien yo soy más de que debe llevar a este dos rines estilo chipkus en verdad deberían ser cromados ahora que lo pienso a ver cómo se verían en cromados si los encuentro ahora aquí están si estos y a ver qué más tenemos por acá bueno podemos cambiar el color obviamente eso ya le puse estos así estilo normales así que no se puede neumáticos antibalas 100% recomendado como siempre a ver este auto es de hacer willy entonces puedes poner la barra estabilizadora no yo voy a poner que no las ventanillas y aquí está lo más importante el armamento puedes ponerlo como les decía sin nada principalmente si quieres un carro que se vea muy bien para la calle que ojo no descarto que este vehículo en algún momento le quite todo este poco de locuras y lo termina dejando así como estilo de carrera de drag y podría estar muy interesante pero para son las que estamos aquí entonces a mí no me gusta la exageración está la verdad la detesto y dándome cuenta en las actividades de la arena dependiendo de la actividad que esté jugando tener esto es más contraproducente que producente de por si el vehículo es muy largo y tenerle esto no te va a ayudar entonces yo recomiendo uno medio y pues las armas principales puedes poner que sea oxidado que sea intacto yo no me descanto por lo intacto en este caso en este vehículo tenemos 2 2 torretas por así decirlo hay otros vehículos donde nada más va a una es importante también tenerlo siempre en consideración y obviamente lo más importante son las minas a ver aquí viene otro tema muy complicado yo siempre pongo la electromagnética porque siento que es la que más afecta a mi percepción y afecta tanto para actividades de la arena como para en una sesión normal que se ponemos para la calle vamos a dar un par de vueltas y vamos entonces a finalmente responder de si vale la pena o no vale la pena en este caso el de clase impaler vamos a dar un par de vueltas lo primero a ver el willy de estos supuestamente es un willy brutal y por algo que eran barra estabilizadora valía la pena o no a ver no fue el mejor willy vamos a intentar otro en sensación de velocidad ahí lo sentí meh no estuvo ni bueno ni malo de repente la barra estabilizadora a ver en GTA no siempre funciona muy bien que digamos pero pues podría ser que sí como podría ser que no yo estuve jugando actividades de la arena ya hace un tiempito y lo único que te puedo decir al 100% es que no vale la pena tener 15 vehículos diferentes de la arena ni mucho menos entonces a nivel de de este vehículo por ejemplo si vale la pena o no yo considero que no sea su transformación tú puedes transformar de repente pero si lo quieres más cómodo para tenerlo stock sabes no con este armamento porque hay vehículos de apocalipsis que ojo lo vamos a ir viendo más adelante que te van a funcionar muchísimo más que este o por ejemplo la mina siempre es una preciosidad además pero que no saben cómo funciona la mina vamos a hacerlo con nosotros mismos ponemos una mina acá y simplemente pasas por encima de la mina y tu vehículo se apaga completamente no gira no frena no nada en un momento se paga y vuelve a arrancar entonces dentro de todas las minas me parece la que más daño hace en la actividad de la arena es ésta tenemos el salto también en actividad de la arena si sientes que alguien te viene a embestirlo lo que sea funciona brutal pero nuevamente depende también de la actividad per se y las torretas como ven demora lo suyo en destruir un vehículo es un vehículo normal sin ningún tipo de blindaje ni nada así que nuevamente lo mismo no me parece que sea las mejores armas las de futurista me parecen las mejores armas en mi percepción bueno cada quien tendrá su propia opinión el vehículo este cierto punto es bueno porque si tiene dos torretas cuando hay vehículos que nada más tienen uno pero pues ahí se los dejo vamos a probar entonces la durabilidad con granadas me parece que es una buena oportunidad probarles con granadas hay cuantas granadas aguanta hasta locura vamos a tirar una que aguanta más de una granada se explotó lejos no bueno dos granadas y el auto fuera así que pues ahí se los dejo yo la verdad es que la mejor recomendación que les puedo dar referente a vehículos para la arena en este caso apocalipsis estén solo uno y yo bueno cinco mil doscientos cinco mil dólares nada más para que lo recuperes la verdad que no es ni mucho dinero eso pero bueno de aquí al final de la semana les traeré mi opinión de cuál es el mejor vehículo de la arena a nivel de apocalipsis no de no de futurista así que desde ya voy diciendo el impaler no va a ser la mejor opción me parece que hay muchísimas mejores opciones que ésta y ya yo tengo hasta mi vehículo favorito en general de la arena por eso me lo guardo posiblemente para la próxima semana creo que ahí vamos a poder verlo y sin más que agregar gente no te gastes plata en todos los vehículos de apocalipsis porque no valen la pena tampoco y poco más sin más que agregar pues recuerden dejar su like comentar suscribirse ya estamos al bordecito de los 500 suscriptores lo cual es una auténtica locura no me lo imaginé nunca cuando empecé en youtube y muy feliz de esto entonces sin más que agregar nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego